Eres parte del cuerpo He sido tocado, eres el experiente Lo he jurado y que nunca tu amor A nadie le ha estado Eres pinta y tenebre Como un mazer rico Como un poco rico que no tiene sufrido Noches inundas que no tiene entre ellas Río sin aguas como grito sin aire El mar sin las olas como cuentos y nada Parque sin niños eres tú sin mi cariño Y estoy amándote Eres arma secreta Sin guerras y sin trenas Paquete en caquete Sin ninguna fiesta La parte segura Cuando juegas o apuestas Viajero en el camino Sin tiqueta y sin maleta De lo indisoluble Tú la parte soluble Vaya en la arena Que se borra en la arena Beso en la boca Que parece prohibido Son rocas al tiempo Porque no lo han vivido Eres pinta y tenebre Como un mazer rico Como un punto rico Que no tiene sufrido Noches inundas que no tiene entre ellas Río sin aguas como viento sin aire El mar sin las olas como cuentos y nada Parque sin niños eres tú sin mi cariño Y estoy amándote Y estoy amándote Con la puerta cerrada Jugando al gato y al ratón Desesperada Y la noche la paz se espera Ya no ríe Ya no llora No define Única protagonista De la novela Con la puerta cerrada Jugando al gato y al ratón Desesperada Ay, la entusiada He estado depresivo Mi pala es de mi para atrás Pareces enamorada Pero tú Ni chicha ni limonada Viene con la puerta cerrada Jugando al gato y al ratón Desesperada 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 Se te nota enamorada Se te nota enamorada Se te nota algo angustiada Pero abierto que tú lloras Pero abierto que tú lloras Tengo la puerta cerrada Jugando al gato y al ratón Desesperada 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 Yo no sé lo sé Si de la vida estás cansada O qué será No sé lo sé De la vida estamos contigo Yo no sé lo sé Gracias.